Bueno, seguimos con el mismo grupo de viajeros que hemos dividido un poco los trabajos que presentamos hoy. Nosotras somos las tres autoras, Catalina Cometa, Diana Cohen y Patricia Buguñá y trabajamos sobre esta idea de cómo percibimos ambientalmente Brasilia. Nos interesó de la propuesta de la convocatoria de estas jornadas esta idea del periscopio. Pensamos, bueno, este artefacto nos puede permitir ver desde un tiempo distinto, desde un medio distinto, aquello que queremos observar. Lo que queremos observar es Brasilia. Brasilia es entretejido entre el tiempo, la ciudad y la naturaleza. Esta idea de observar la naturaleza y la sociedad es algo que traemos desde nuestra práctica docente, nuestra materia, introducción a la historia, tiene un enfoque ambiental. Siempre trabajamos todos los periodos históricos y todos aquellos ejemplos que analizamos con nuestros alumnos intentando revisar esta relación entre sociedad y la naturaleza que va haciendo que cada vez se materialice de alguna forma algo en el espacio. Eso es lo que queríamos observar. Y dijimos, bueno, ¿desde dónde lo podemos observar? Y nos interesaba observarlo desde el momento histórico de la construcción de Brasilia. Porque algo que nos impactó mucho en nuestro viaje, más allá de la arquitectura, fue esa gesta humana de haber transformado, de haber hecho de la nada, una nueva ciudad, de haber transformado ese territorio. Bueno, y encontramos esta sinfonía de La Alborada, de Vinicius de Moraes y Tom Jovini, que fue escrita en 1960. Esta nueva representación de Brasil en el contexto mundial, lleva a, bueno, a esta necesidad de que la capital de Brasil sea todo un relato en sí misma. Y la Bossa Nova en ese momento en Brasil, era también la representación de un nuevo Brasil. Era la aparición de una expresión musical que representaba las nuevas ideas de Brasil. Entonces el presidente de ese momento, Kubitschek, convoca a Tom Jovini y a Vinicius para que escriban una sinfonía que tenía que ser ejecutada en la inauguración de Brasilia. Esta sinfonía consta de estos cinco movimientos, que son, el primero se refiere del plan alto desierto, se refiere a la naturaleza. El segundo al hombre, a la llegada de los candangos, a los trabajadores de Brasil, el trabajo y la construcción, y un coral. Como para que no nos quedemos con, a ver si suena esto. No, no. Se escucha, no se escucha nada. Es como para que sepan de qué va la sinfonía, porque uno dice pura Bossa Nova. No, nada que ver, es una sinfonía. Pero no, no suena. Bueno. Lamentablemente no la van a poder escuchar, la ponen en YouTube, están los cinco movimientos. Es una sinfonía donde el... Está escrita como sinfonía, y el relato, todo el texto, lo va relatando Vinicius con su voz tan particular. Y nosotros hemos ido tomando alguno de estas estrofas de la sinfonía para ir guiando nuestro análisis. Decíamos que nos interesaba, bueno, ver esta idea de la naturaleza. Dice la sinfonía, en el principio era el desierto, eran soledades antiguas sin dolor. Las tierras altas, el desierto infinito. O sea, hay una gran recurrencia a que no existe una naturaleza previa, que es un desierto. Y más o menos describe cómo es esa naturaleza, el cielo azul, la tierra de rojo intenso, y bueno, y una serie de interpretaciones más poéticas. Entonces nosotros decimos, bueno, este relato épico de la construcción de Brasilia a través de la sinfonía, plantea esta idea de que la naturaleza no existía, era un desierto. Pero en realidad la naturaleza sobre la cual se construye Brasilia es esta, es un bioma que se conoce como el cerrado brasileño, y es uno de los biomas más importantes que tiene Brasil. Ocupa, como dice acá, el 23% del territorio, es la madre, este bioma es como la madre de todos los otros, de la Amazonia, de la Mata Atlántica. O sea, tiene una gran importancia. Si bien no hay una preocupación netamente ambiental en la década de la construcción de Brasilia, también hay una clara negación de que esto pudiera tener algún interés. Entonces, de todas maneras, ese bioma, ese ecosistema empezó a ser profundamente degradado en los años 50 por la ocupación, sobre todo, destinado a pastajes y agricultura. No sé si han visto una película que se llama La Sal de la Tierra, de la fotografía de Salgado. Bueno, Salgado es un fotógrafo brasileño que es muy conocido por sus fotografías y que tiene un proyecto en Minas Gerais que se llama Proyecto Terra, que es recomposición de mata atlántica que es profundamente degradada por, sobre todo, por el ganado. Que pise una vaca un ecosistema de este tipo significa la destrucción, que no crece nada más. Bueno, y ellos hicieron un proyecto de reconstrucción, está interesante. Esta es la situación de la naturaleza que en ese relato de la sinfonía está absolutamente negada. ¿Por qué? Porque es una naturaleza dispuesta a la transformación absoluta. Estas son fotografías de época donde vemos, vieron lo que eran las fotos anteriores, donde vemos esa explanada anterior a la construcción de Brasil, donde el desmonte, donde el aplanamiento del territorio es absoluto, donde la transformación significa esto, arrasar con la naturaleza. Es una decisión absoluta de transformar y que forma parte del relato de ese nuevo Brasil que se quiere construir. Un nuevo Brasil que se aleje de esa idea de la naturaleza salvaje. ¿Cómo se ocupa ese territorio? Ese territorio en sus aspectos geográficos o topográficos, bueno, es el Plan Alto brasileño, es una meseta alta que se ocupa con esa formita, bueno, allá está el Plan Piloto, todo lo verde, es la meseta del Plan Alto, y lo grisecito es cómo ha crecido hasta ahora toda esa mancha de las ciudades satélites de Brasilia. O sea, hay una gran ocupación que va generando también un impacto importante sobre el territorio y de hecho hay muchos grupos ambientalistas en la zona de Brasilia, distinto federal, que están trabajando para la protección de ese ecosistema. También hay esta voluntad explícita en la construcción de Brasilia de separarse de la naturaleza. Decía el texto de Vinicius, hablaba del cielo azul y del rojo intenso de la tierra. Brasilia, cuando visitamos Brasilia, es casi una ciudad blanca y la tierra de Brasilia es roja, como la que se ve en la primera foto. Entonces, bueno, ahí se sigue insistiendo en esta necesidad de separarse de la naturaleza, de crear una nueva ciudad, de ser progreso, de alejarse de lo que es la tradición de Brasil. Dentro de esta transformación de la naturaleza también está esta idea de adaptar el clima, no la adaptación al clima, sino adaptar el clima a las necesidades de la ciudad. Se construye esta presa del río Paranaoa, que es lo que actualmente es el gran lago de Brasilia y que de hecho en la actualidad todas las riberas del lago son la tierra de mayor valor urbano dentro de la ciudad de Brasilia. Y también se necesita adaptar el clima de los distintos edificios con unas intervenciones realmente interesantes. ¿No? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? En otro de los movimientos de la sinfonía plantea esto, plantea la... se llama el hombre, los... trabajo y construcción. Y plantea la llegada de los candangos. Los candangos es la fuerza de trabajo que va a trabajar en la construcción de Brasilia. Y dice, es hora de construir y construir a un ritmo nuevo. Era necesario convocar a todas las fuerzas, trabajar con confianza en el futuro para que pudiesen levantar un nuevo tiempo. No es solamente construir, es levantar un nuevo tiempo, es representar el progreso, representar un nuevo país. ¿Quiénes vienen a hacer ese trabajo? Bueno, los candangos, fuerza de trabajo, los candangos significa algo que vos la tenías. Pobre, es decir, está relacionado el concepto a algo malo, pero totalidades en los que adoptan ellos y también los que van a nacer ahí, no en Brasilia, obviamente dicha, sino en las afueras de Brasilia. Y este nuevo, este ritmo de construcción significó, bueno, Brasilia se construyó en mil días. Sí, y la cantidad para que ustedes tengan una idea de la cantidad de gente que fue convocada fueron alrededor de 100.000 personas y eran muchas empresas, es decir, que la gente vino con la idea de construir lo que ellos llamaban la ciudad de la esperanza y vivían al principio en unas barracas construidas de madera de manera muy precaria que luego que luego fueron dándole una forma más permanente a sus viviendas. Cuando fue el momento en que ellos se tenían que ir, nadie se quería ir. y esta era la forma de vida en los candangos trabajando al pie de la construcción y se construía jornadas de 24 horas continuas en equipos de trabajo. Y dice la letra de Vinicius y la gran convocatoria instó a la gente a la gigantesca tarea. Comenzó a llegar desde todos los rincones, de todos los lados de Brasil llegaban trabajadores, hombres sencillos y tranquilos venían en cualquier medio de transporte y fueron llegando con su mudez llenos de esperanza a menudo dejando atrás las mujeres y los niños en espera de sus promesas de mejores días. Fue una gran ilusión para la mano de obra desocupada de Brasil sobre todo del nordeste brasileño que es la tierra de los sin tierra digamos toda esa zona. Del nordeste mucha mano de obra vino de ahí. Sí, en realidad perdón la sinfonía lo eleva casi a categoría de héroes a estas personas que terminan siendo una mano de obra barata y en malas condiciones de vida pero con toda esta ilusión que significó este plan y la ideología que estaba subyacente estos autores los ensalzan de una manera estos candangos que la realidad era otra. Era otra era esta la figura del candango que llegabas casi todos hombres solos llegando en cualquier medio de transporte viviendo en esta foto como la de abajo y gobernados gobernados digo porque la empresa constructora de Brasilia Novaca asumió como el rol del Estado en ese lugar fue quien dirigió las vidas los tiempos las decisiones asumió el rol del Estado la empresa constructora y los candangos lo que decía Diana asumieron fueron relatados en la sinfonía y fueron relatados en el propio relato de la construcción de Brasilia como pioneros como colonizadores como gente que llegaba a construir una nueva realidad cuando en realidad eran esclavos de un ideal y esclavos de una compañía constructora que era la NovoCap esto lo trabaja muy bien y lo relata Gustavo Lins Rivero en un libro que es editado acá en Buenos Aires que es el capital de la esperanza y que ha sido tomado así como ejemplo de estas situaciones de trabajo en muchos otros análisis posteriores por eso insistimos digamos que la mirada de los autores que están en ese momento tratando de expresar a través de su música y de su con su letra ¿no cierto? todo este ideal se dista bastante de lo que en realidad pasaba ¿no? otro autor actual contemporáneo que retoma la situación de Brasilia es Joe Almino un autor brasileño que hace un relato de ficción tomando su infancia que transcurrió en Ciudad Libre Ciudad Libre que es la ciudad donde fueron donde se asentaron los candangos esta gente que llegaba vivía en Ciudad Libre y la descripción de Ciudad Libre es esta máquinas y tractores hormigoneras excavadoras motoniveladoras rollos bueno todos elementos de trabajo noches, bares y prostitutas esta idea es como casi el sur en nuestro sur puro petrolero y no hay demasiadas chicas entonces bueno noches, bares y prostitutas y esta idea de que los candangos llegan trayendo sobre todo la esperanza la esperanza de ser contratados y son elegidos por las empresas por las empresas constructoras casi con la misma forma de selección que tenían con los esclavos se elige si son jóvenes si tienen fuerza muscular bueno entran a trabajar entonces llegan con toda esa esperanza de trabajo y se asientan a vivir en este tipo de ocupación que es Ciudad Libre lo que uno de los primeros núcleos pero ocurre que el plan de construcción de Brasilia no contemplaba que esta gente que trabajó en la construcción se quedara a vivir entonces bueno también nos podemos preguntar esto y lo plantea también este mismo autor Ribeiro ¿por qué esta representación de Brasilia la construcción de Brasilia esta propuesta política del presidente esta propuesta de la modernidad ningunea digamos a la mano de obra ese otro es invisible ni siquiera tiene un lugar para habitar la ciudad bueno Ciudad Libre y la otra se llama Villa Saracubichet fueron los núcleos que dieron lugar después a toda esa periferia actual de Brasilia toda esta periferia ahí vemos el plan piloto y toda esa todas esas tres millones de personas que viven en el área metropolitana y que desdibujan la idea del plan piloto que tuvo si tuvo como objetivo una modificación territorial la tuvo como objetivo pero no la tuvo como planeamiento es como que algo se desfasó en ese momento Brasilia fue pensada para 500.000 habitantes hoy en día la habitan 400.000 es decir que todavía no alcanzó la misma Brasilia a cubrir esa cantidad de habitantes porque el resto de gente se fue a la periferia y en esa periferia habitan más de 3 millones de personas en unos 29 núcleos urbanos toda esa masa de lo que es la área metropolitana es la que creció muchísimo más que Brasilia y el impacto ambiental que eso significa ¿no es cierto? en la instalación en todo ese territorio que veíamos al comienzo el mismo Lucio Costa luego de la inauguración de Brasilia en la década de los 80 él mismo tiene que se hace cargo de la urbanización de estos núcleos y él dice que cuando Brasilia fue concebida esto que surgiera en las ciudades satélites no estaba pensado para que surgiera en el momento en que Brasilia se estaba construyendo sino que eso debía suceder una vez que Brasilia fuera ocupada por esas 500.000 personas lo que pasa es que ellos pensaron que las personas que iban a construir Brasilia no iban a vivir en Brasilia se tenían que volver ¿se entiende? la capacidad del propio piloto estaba destinado a gente de otras clases sociales esa gente no tenía eso los perpinteros nos saludan al final de una ojo bueno además en uno de los movimientos de la sinfonía que es el movimiento que se llama el hombre es esto de bueno el hombre y sus ideas la idea de romper crear fundar la fuerza de un propósito del propósito político de Kubitschek y del propósito del movimiento moderno esa nueva propuesta que hace que el hombre pueda plantar en el desierto una ciudad más blanca y más pura dice la sinfonía que es linda para escucharla lástima que no la pudimos escuchar pero bueno entonces ¿cuáles son estas ideas? las ideas políticas Kubitschek Lucio Costa la idea de Niemeyer plasmar toda esta plasmar todas todas estas nuevos modos de pensar en esto en una ciudad que como en una flor en aquella tierra agresta y solitaria crezca en el desierto en el desierto que fue construido para poder construido sobre una naturaleza existente para poder plantar una ciudad blanca con esta forma de construir representando como habían mostrado los compañeros antes todos estos ideales del movimiento moderno en esos núcleos de habitación que son la materialización del dibujito en realidad digamos algunas cuestiones que hacían al higienismo digamos que uno podría tomarlo como parte como un principio de visión ambiental estaban contemplados desde el punto de vista de la obra arquitectónica ahí vemos como tenía que entrar el asoleamiento la ventilación pero en la ciudad en su conjunto todavía en ese momento no se pensaba en esta cuestión del ambiente y de los impactos ambientales estamos hablando finales de los 50 sino que al contrario era esta idea de progreso y de dominar la naturaleza la que estaba vigente en ese momento hoy con nuestra mirada bueno empezamos a replantear ya las jóvenes del PINI 10 empezaron a replantearse algunas cosas desde el punto de vista ambiental pero evidentemente hoy no sabemos si podrían llegar a aplicarse esos criterios en la creación de una ciudad actual cuando ya tenemos conciencia del impacto que provoca el hombre sobre esos medios naturales bueno y ahora ya posicionándonos nosotros como viajeros llegamos y que vemos vemos la ciudad plan esa que estudiamos que decía el arquitecto Ferrando esa que estudiamos que nos machacaron que enseñamos bueno la ciudad plan la ciudad símbolo y la ciudad patrimonio la ciudad plan que plasma las ideas del movimiento moderno la ciudad símbolo que representa eso que decíamos antes el símbolo del progreso el símbolo de una epopeya humana simboliza un nuevo país un nuevo Brasil ese poder civilizatorio la arquitectura también apoya esta idea del simbolismo como dice Niemeyer yo quería hacer una arquitectura diferente utilizar el concreto hacer una nueva forma que produjese asombro sorpresa la ciudad patrimonio que es lo que trabajaban acá los compañeros con esta dicotomía constante de las dos caras de Brasilia porque Brasilia es el plan piloto y es toda la ciudad de satélites las dos caras de Brasilia el simbolismo puro del movimiento moderno la amenaza constante del crecimiento y la especulación inmobiliaria porque es una de las áreas de Brasil que mayor especulación inmobiliaria tiene y esta pregunta ¿es posible compatibilizar la conservación la valoración con ese crecimiento? y finalmente esta visión ambiental que nosotros tratamos de plasmar en esta revisión que hemos hecho esto está como medio complicado de entenderlo pero por un lado dijimos bueno a ver que decía en el 43 Le Corbusier de esta relación hombre naturaleza planteaba esto planteaba que el hombre de qué hombre se trata de ese hombre profundamente transformado por el proceso civilizatorio por las máquinas por esta idea de un medio ambiente trepidante por el tumulto de las mecánicas esa era la visión que podía acercarse a una cuestión ambiental en ese momento y una visión actual absolutamente actual esta de construir índices indicadores y que posicionan a Brasilia no se ve mucho pero bueno posicionan a Brasilia en la línea del medio la de los dos circulitos naranjas arriba es un promedio hacia donde está la mayor cantidad de circulitos es un promedio muy elevado esto quiere decir Brasilia está muy bien posicionada en cuanto a indicadores ambientales porque tiene mucha cantidad de espacio verde porque tiene muy buenos sistemas de saneamiento porque tiene muy buena calidad del aire no está bien posicionada en cuanto al transporte porque fue creada con la idea de un transporte de ese medio de transporte en cuanto a desechos tampoco porque no tiene una buena gestión de sus residuos pero entonces decimos bueno esta visión mecanicista de construcción de indicadores tampoco es una mirada ambiental porque no está incorporando toda esa problemática social que planteábamos antes toda esa cuestión de que valores llevan a la destrucción de la naturaleza que planteábamos antes entonces bueno habría que ir pensando una mirada más equilibrada importante es cuando se declara a Brasilia patrimonio fue eso también lo que movilizó que empezaran a hacerse estudios ambientales de impacto ambiental y tratar de poner freno en lo que es el crecimiento de lo que es la ciudad real para ello la ciudad real o para algunos autores es todo lo que creció espontáneamente y la ciudad utópica o la ciudad de la utopía es Brasilia entonces para poder cuidar a Brasilia preservarla conservarla hay que controlar lo otro para que no estén afectando a la misma Brasilia al mismo camino entonces bueno eso fue lo que movilizó de alguna manera que comience a incorporar parámetros ambientales para este control y hacerla digamos ahora la ciudad un poco más autónoma gracias gracias